Todo el boxeo amateurs y profesional aquí. Soy Diego Egea, fui boxeador profesional hasta el 2013, donde me retiré hace 5 años y hoy tengo la oportunidad de volver a combatir otra vez a nivel profesional. Mis últimas dos peleas fueron con Cristian Metalleta López, un boxeador de Viedma, crucero también. Los dos pesamos 85 kilos aproximadamente. Las dos fueron una en febrero, la primera, y la otra en abril del 2013, del mismo año. Y fueron unos duros combates donde hicimos vibrar toda la caldera, que fue el escenario de esas dos últimas grandes batallas. A nivel físico estamos mejor que hace 5 años atrás, muy entusiasmados. Yo me quiero subir ya a pelear y la preparación física que vengo teniendo con Juan Piso, un amigo y un hermano, es excelente. Así que estamos muy bien preparados a nivel físico con Juan. Este sábado, 4 de agosto, no te lo podés perder, festival en Cenillosa, va a haber guerra, eh. Mi categoría es crucero hasta los 90 kilos 700 y este 4 de agosto en la localidad de Cenillosa me voy a enfrentar a Jairo Díaz en una pelea pactada 6 round de 3 por 1, pelea semifondo, donde viene Soledad, la Itaca, Matisse. Jairo Díaz es un boxeador zurdo, se entrena en el gimnasio de Plotier. Ha tenido, es más joven que yo, tiene continuidad, le ha tocado pelear con duros rivales. Así que es un rival a respetar, nunca hay que desprestigiar a nadie y menos subestimar a nadie. Así que yo creo que va a ser un peleón, va a ser muy buena, muy linda batalla. Acordate, este 4 de agosto va a haber guerra, eh.